¡Bien fuerte las palmas! ¡Bien fuerte! ¡Los estamos grabando para la pechura! ¡Vamos! ¡Los Charmos! ¡Los Charmos, la gente! ¡Los Charmos, la gente! y 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